No todo el mundo puede jugar en la NBA. De hecho, hay que ser muy pero que muy bueno en este deporte para estar en esta liga. Pero incluso estos fuera de serie cometen errores. Y es que eso les hace humanos. Puede que muchas veces parezcan invencibles, pero hay muchas otras que es todo lo contrario. Puede que hagan airballs, puede que hagan pases que se vayan al grada o que sean puestos en un póster. Este vídeo es una copilación de todas esas estrellas que han tenido momentos muy envergonzosos en la cancha de baloncesto. Porque, aunque los queremos por su grandeza, olvidar estos fails sería un pecado. Señores, antes de continuar con el vídeo, recientemente hemos habilitado la opción de miembros del canal. ¿Tenéis más información si le dais a la parte de abajo en el botón de unirse? Echarle un vistazo porque me encantaría contar con todos vosotros. Me hace muchísima ilusión presentaros esta opción porque hemos estado trabajando durante mucho tiempo para que todo salga perfecto. Echarle un vistazo y uniros a la Uri Gang. Empezaremos por uno de los candidatos más potentes al MVP, Joel Embiid. Momentos vergonzosos ha tenido unos cuantos. Cuando empezó a reírse de los raptos en medio de una serie de los play-offs, haciendo bromitas en la pista, vacilando medio Canadá, solo para que terminara llorando como un bebé, no os voy a mentir, fue bastante gracioso. También está ese partido en el que falló tres mates, donde a pesar de que estaba solo cuando los intentó, midiendo lo que mide el tío, es bastante vergonzoso. Pero sin lugar a dudas, uno de sus peores momentos ha sido esta temporada. De hecho, ha sido muy reciente, donde Kat lo ha dejado en evidencia y lo ha puesto en un póster espectacular. No olvidemos que estos dos tienen una historia no del todo amorosa, en la que han terminado a puñetazos en el pasado. Por eso, este póster significa tanto. LeBron James es reconocido por ser el mejor jugador de baloncesto de esta década. Y para muchos, el mejor de todos los tiempos. Pero ha tenido escenas bastante heavys. Como en este partido contra uno de los peores equipos de la NBA de esta temporada, partido ajustado, los Lakers pierden de tres después de un triplazo de Avilla, LeBron saca el 2-1 y tiene el tiro libre para ganar, pero lo falla. Y luego en la prórroga, falla el triple para empatar de nuevo. Año 2000 en su carrera y es capaz de hacer jugadas espectaculares, pero lo más fácil que es un tiro libre, no consigue meterlo. Luego está esa pérdida de balón en el momento crucial del partido contra los Nuggets la temporada pasada. Y ya me dirás tú a qué viene esto. Pero para la historia quedará el recuerdo del rookie Jason Tatum poniendo en un póster al 23 de los Cleveland de una forma espectacular. Sigamos con el archienemigo de LeBron y candidato a destronarlo este año, Kevin Durant. Este icónico mate del mismísimo Caruso por encima de Durant y por encima de McGee dio la vuelta al mundo, no solo por lo que es la jugada en sí, sino por la reacción de Kevin Durant y reacción del LeBron para enmarcar. Y es que hablando de pósters, no hay nada como los tres que se comió en el mismo partido por también parte de los Lakers. Entre ellos, Larry Nance Jr. cometió un asesinato a sangre fría. Su nuevo compañero y también candidato para el MVP de este año, James Harden, también ha tenido bastantes fails a lo largo de su carrera. Para empezar, es la única persona en el mundo que puede perder una barriga cervecera en menos de una semana. Es que no lo entiendo cómo lo hace, ni para engordarse tanto, ni para perderlo en tan poco tiempo. Además, tiene uno de los fails defensivos más extensos que se podrían encontrar. Literalmente, gran parte de su carrera, este aspecto del juego, y a pesar de que ha mejorado en los últimos años, era inexistente. Con una reputación de ser capaz de conseguir sacar faltas de la nada, nos ha dejado con obras de arte de museo, donde por algún motivo raro de la vida, esto fue falta del defensa y no suya. Pero personalmente, mi elección como su fail más fail es ese momento en cuanto se dio en la cara con el balón tras expresar su frustración, causando esta reacción de Josh Hart tan épica. Esta jugada de Kyrie Irving muestra un error, raro pero real, a la hora de finalizar una bandeja en sus tiempos con los Cubs. Normalmente, el base de los Nets suele ser el que pone en evidencia a los demás, pero este año ha habido un jugador que lo ha dejado bastante mal. Colin Sexton anotó un máximo de su carrera de 42 puntos contra el trident 3 de los Nets, haciendo de Kyrie su compañero de baile, llevándose la victoria tras dos prórrogas y todo eso con las zapatillas del mismísimo Irving puestas. Para muchos, el hecho de las zapatillas es un hecho, vamos, irrelevante, pero para mí le añade gravedad al insulto, hace que toda esta historia sea mucho más épica. Y hablando de humillaciones, a ver si coincidís conmigo en esto, dejádmelo saber en los comentarios, hablemos del segundo jugador que en el mejor manejo de balón de la liga. El primero para mí, indiscutiblemente, es Kyrie Irving, pero el segundo es Steph Curry. Creo que el momento vergonzoso de Curry es bastante evidente. Este resbalón en un contraataque que terminó en un airball de 3 es un clásico de lo que sería un momento de tierra trágame por la situación. Caerse solo de culo ya es vergonzoso, pero levantarse, tirar un triple sin rebote y no tocar ni aro, es algo ya que hace de este momento algo épico. Curry también fue protagonista junto a Klay Thompson, de este momento tan tonto, pero divertidísimo de los dos mejores tiradores de 3 de la historia del juego. Esta moda vino incentivada por su compañero de equipo Andrew Bogut, que se fue a defender cuando le dio un pase liberado a Curry para el triple. Un momento icónico al que Klay intentó sumarse, pero el ridículo fue espectacular. Eso es lo que tiene ganar dos MVPs consecutivamente y cambiar el deporte en el que juegas. Tus compañeros creen en ti ciegamente. Otro dos veces MVP es Giannis Antetokounmpo. Un terror en la pintura y una verdadera bestia, que no se puede decir que hayamos visto una parecida en mucho tiempo. Pues bien, ni siquiera él se libra de momentos raros. En esta transición, intenta adornar una canasta regalada y termina siendo un fail bastante gordo. Aunque te queréis que os diga, esta jugada sí ha quedado mal, pero es parte del juego. Pero esta otra es mucho peor. Giannis le hace un póster a Simmons, marca de la casa además, pero se pasa de chulito y le pega un grito un poco fuera de tono. A la jugada siguiente, Simmons le devuelve el favor. Esto sí es un momento de, oye, cálmate, eh, crack. Siempre podremos comentar cómo Boban hizo que Anthony Davis pareciera una persona bajita. Cómo Westbrook tuvo un lapsus mental en el encuentro contra Kevin Durant en su temporada de MVP. Lillard, que al final de un partido se la botó en el pie. O cómo Lucas se cayó con una simple finca de tiro de Joe Harris. Todos estos momentos, y muy a pesar de que sean una rareza, son parte del juego. Y ninguno de los casos les define como jugadores. Pero creo que de vez en cuando recordar que estos genios también son humanos, no está de más. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.